Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Presencia es una descarga de música. Presencia es una descarga de música. Presencia es una descarga de música. Y este es el grupo, Los Magics. ¡Cien por ciento cumbia! En nuestro repertorio te damos un toque de estilo electro con tu voz perfecta. De grandes jóvenes con ganas de superación profesional. Seguimos en Morbita. Producciones discográficas. Trabajando vibrar el público de Pueblita la Bella. Desde la Unión Americana. Desde la Unión Americana. Con ustedes. Con ustedes. Lóbulos Magics. Lóbulos Magics. Lóbulos Magics. Lóbulos Magics. Lóbulos Magics. Lóbulos Magics. Esta es la legión musical del maestro fundador Director y primera voz Oscar Santos Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya ha sido el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo voy a olvidarlo? Lobo a los magics Y este es el grupo Los magics Lobo a los magics Bienvenidos Bienvenidos Si necesitas información sobre nuestros precios O te interesa alguna producción audiovisual Dirígete a la descripción del video Allí encontrarás nuestra información de contactos O anota nuestros números de Whatsapp 934-114-1177 Anótalo bien 934-114-1177 Facebook TheQproductions MX Correo electrónico TheQproductions Check out www.theQproductions.miguel Arroba O blog .es Wait for you ¡Suscríbete al canal!